Buenos días, mi nombre es María Norata Cárdenas Barajas, soy la mamá del soldado Rincón Cárdenas. Él estaba prestando servicio en el batallón 18 de Arauca. Les pediría al ELN que dicen que lo secuestró. Que aunque me dieran una prueba, que yo supiera de él qué pasó, ellos son los únicos que asomen sus consecuencias y que devolvieran pruebas, que no volvieran a cometer esos... porque eso no soy yo sola, eso ya vemos muchas mamás que sufrimos de eso, que estamos con ese... de que ellos los han cogido, de que ellos no se sabe, están vivos, están muertos, no sabemos nada de ellos. Entonces, que al menos nos den una esperanza o nos devuelvan, así yo digo que ya, que me digan, vea, este es su hijo, pero que me devuelvan algo para yo saber si está muerto o qué. Para uno poder descansar más, porque yo sé que si mi Diosito lo quitó de este mundo por algo sería o algo pasó y... pero entonces tener uno, decir dónde lo tengo, dónde voy a llevarle una flor, dónde voy a verlo, pero no, como estoy, no tengo nada, no tengo como si nada. Es una cosa que... Él era muy especial conmigo, él era todo para mí. Él me consentía, él tenía muchos planes para mí, qué fueron planes que se dejen rumbar. Tengo mis otros hijos, pero no le puedo llenar ese vacío. Son 12 años que han pasado, pero no... no puedo... llenar ese vacío de él. Ejército Nacional ¡Gracias por ver el video!